¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que hayan tenido un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a hacer una guía rápida de cómo hacer todos los desafíos de la semana 9. La quest legendaria y las quest épicas. Así que vamos con el intro y les enseño paso a paso cómo hacer todos los desafíos de esta semana. Ok amigos, ahora que estamos en partida les voy a explicar cómo podemos hacer los desafíos de esta semana. Esta semana tenemos una suerte bastante buena ya que podemos hacer el desafío legendario y el primer desafío épico al mismo tiempo. Les explico por qué. El desafío legendario nos dice que tenemos que hacer interrogaciones a enemigos. Simplemente los tenemos que interrogar. Y para hacer el desafío está hecho en 5 fases. La fase que nos dice que lo tenemos que hacer 5 veces, la fase que lo tenemos que hacer 10, 15, 20 y 25. Ok. Y con eso tendremos ya el desafío legendario. Ahora, para hacer el épico nos dice que tenemos que intimidar a un guardia de Io. Entonces para eso bastante fácil. Tenemos que buscar los esposos de nuestros guardianes de Io e intimidarlos. Como siempre salen 3, vamos a poder hacer 2 intimidaciones por guardianes de Io que encontremos. O sea, como ven ahí podemos hacer los 2 desafíos. 2 por 1. Es hacer las intimidaciones y hacer las intimidaciones de guardianes de Io. Para hacer el desafío de las intimidaciones de guardianes de Io nada más tenemos que hacer una sola intimidación. La cual va a sumar al desafío legendario de esta semana. Así que ya tenemos los primeros 2 desafíos. Vamos con los siguientes. Este siguiente desafío consiste en encontrar un bunker secreto. Y vienen 3 signos de interrogación. El único bunker secreto que me suena es en que se encuentra aquí atrás del pantano pegajoso. Si venimos a esta zona y vamos abajo del agua. Vamos a ver que vamos a encontrar un bunker secreto. En caso de que no hayamos venido nunca nos van a dar un poco de XP. A ver, vamos a verlo. Aquí está. Se encuentra acá abajito. Ya lo vieron. Nosotros venimos y nos van a dar un poco de XP. Ahí está. Ubicación emblemática descubierta. Bastante sencillo. Es esta zona para que la vean en el mapa. Aquí. Aquí se encuentra nuestro bunker secreto. Ahí está. Bastante raro esta ubicación emblemática. Pero bueno, este es el bunker secreto en el cual nos habla este desafío. Venimos y con eso tendremos el desafío. Bueno amigos, para este siguiente desafío lo que vamos a tener que hacer es encontrar la caja negra del avión estrellado. Muchos ya sabrán la ubicación del avión estrellado, que es aquí lo que estamos viendo en pantalla. Déjaselos enseñar el mapa. Es esta zona. Y lo que tendremos que hacer en esta zona es venir y recoger una caja negra donde se guarda todo. La ubicación va a estar disponible el día que se hagan los desafíos disponibles y se va a encontrar justo en esta parte. Aquí. Les enseño el mapa como es donde es que se encuentra. Y ahorita les pongo un pequeño video enseñándoles como es que se va a ver esa caja negra ahí. Nosotros simplemente la activamos y con eso ya tendremos nuestro desafío de recuperar la caja negra del avión estrellado. Ojo aquí amigos que podemos hacer desafío 2x1. El primer desafío nos dice que podemos hacer 300 puntos de daño estando en el agua. Estando acá adentro. Listo. Y el siguiente nos dice que hagamos 500 puntos de daño a un tiburón de loot que son estos. Entonces lo que podemos hacer es hacer un desafío 2x1. Simplemente nosotros nos tendremos que tirar al agua y tenemos que hacerle daño al tiburón de loot. De esta manera vamos a intentar hacerle más de 300 de daño para que podamos hacer el desafío de hacer daño dentro del agua. Y una vez que lo consigamos bajar vamos a poder tener el desafío de hacer 500 de daño a un tiburón de loot. Entonces podemos hacer otro desafío 2x1. El cual va a estar bastante sencillo para hacer. Entonces nada más estén atentos a zonas donde puede haber bastantes tiburones. Yo les recomiendo una zona que es muy buena. Que es toda la costa de acá arriba de Castillo Coral y enfrente de Tegis de Tiburón Sin. En esta zona suele haber bastantes tiburones. Entonces en esta zona pueden hacer su desafío de hacer 300 puntos de daño en el agua. Y también hacer 500 puntos de daño a los tiburones. 2x1 de este desafío. Bastante sencillo. Entonces vamos con los siguientes desafíos. Bueno amigos para este desafío nos dice que hagamos un gesto en frente de una estatua de piedra. Todavía no sabemos la ubicación correcta. Pero es que hay algunas estatuas de piedra que nos podrían decir que si son. Entonces hasta que no pase ese momento no voy a enseñarles alguna ubicación donde pueda ser el desafío incorrecto. Porque hay varias ubicaciones donde podemos hacer estos gestos. Por ejemplo es este que tenemos en pantalla. Si quieren se los muestro porque puede que sea este. De todas maneras el menudo día que se hagan los desafíos. Les voy a enseñar la ubicación exacta de donde es este desafío. En caso de que sea esta ubicación puede ser ahí. Pero hay más ubicaciones alrededor de todo el mapa donde se puede hacer este desafío. Entonces no dejemos que esa sea la opción correcta. Puede ser una idea pero no sabemos si es la correcta. Para poder hacer este desafío va a ser bastante sencillo. Y vamos a tener que venir a acumulaciones a gradas. A esta zona aquí en el mapa. Y simplemente lo que tendremos que hacer es volar aquí en acumulaciones con esos tanques. Y es a cualquiera de los dos. Simplemente volamos y con eso ya tendremos nuestro desafío. Bastante sencillo. Y bueno amigos con eso tendremos todos los desafíos de la semana 9. Desde los desafíos legendarios, todos los épicos y los que se pueden hacer 2 por 1. Bastante interesante. Espero este video haya sido mucho de tu ayuda. Ya sabes que si te gustó puedes dejar tu manita arriba. Compártelo con tus amigos. Me ayudarías mucho utilizando el código Sazuku V3 en la tienda de Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.